Cuando te acuerdes de mí No me maldigas, no me maldigas No volveré a tu lado Aunque me ruegues, aunque me ruegues Ya no quiero pensar en el pasado Ni me importa saber si aún me quieres Si me quieres, tú y yo Por el camino de la vida Seremos tan extraños, tan extraños Que al fin esta pasión incomprendida Se morirá como se muere el día Cuando te acuerdes de mí No me maldigas, no me maldigas No volveré a tu lado Aunque me ruegues, aunque me ruegues Ya no quiero pensar en el pasado Ni me importa saber si aún me quieres Si me quieres, tú y yo Por el camino de la vida Seremos tan extraños, tan extraños Que al fin esta pasión incomprendida Se morirá como se muere el día No volveré a tu lado No volveré a tu lado Gracias.